Hola, soy Aline y en la cápsula de hoy me gustaría explorar con ustedes cómo nos podemos apoyar de estrategias de la terapia cognitiva conductual para ayudarnos a lidiar por ejemplo con las situaciones de estrés y angustia con nos enfrentamos cada en el día a día ok te has fijado como nuestros pensamientos nos regresan y volvemos a implementar las conductas que normalmente siempre hacemos o sea reaccionamos de la misma manera no podemos o no sabemos cómo probar nuevas formas nos instalamos en lo conocido entonces por lo tanto el estrés sigue presente de igual manera pero entonces que cómo podremos reducirlo bueno pues para eso necesitamos cambiar nuestras formas de nuestras formas de actuar veamos tenemos que implementar técnicas de solución del problema piensa cuál es la forma en la que actúas normalmente que te sale automáticamente y que siempre piensas que esta vez si te ayudará y lo haces y luego descubres que no fue así verdad que te propongo que ahora hagas diferente ok piensa en la situación desde dos ámbitos los procesos mentales es decir los pensamientos y por el otro lado las acciones te mencioné por ejemplo sobre los pensamientos automáticos estos que hacemos no en cuanto a actuar ahora me gustaría hablarte de los pensamientos intrusivos que además hacen que sean automáticos y emergen sobre todo cuando aumenta el estrés lo que sucede es que nuestra mente es una fábrica de pensamientos humanos y nunca 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 para de producir el problema es que no todo de lo que producimos es de calidad algunas cosas no lo son y en vez de instalarnos en lo positivo nos conectamos con lo que no es positivo y solo pensamos en lo negativo y qué crees que pasa pues esto negativo se convierte en realidad es como una profecía autocumplida y nos decimos lo siguiente ya sabía yo que pasaría y estos pensamientos intrusivos toman la prioridad uno aunque no sea nuestra intención al principio exploremos por ejemplo algunas técnicas que espero te ayuden la primera de la que hablemos es registro de pensamiento para evitar estas profecías autocumplidas puedes como estrategias registrar cada idea negativa que te venga a la mente no y la va registrando ya en otro momento la idea es razonar con esta idea intrusiva y buscar la verdad de estas ideas no desde lo intrusivo sino desde como te decía yo razonando con ellas esto claro que te acabo de decir así es un juego no es que te pongas así como a razonar pero si hay una parte donde es razonar con por qué hacemos eso se trata de resignificar las segunda programación de actividades positivas cuando programamos ideas gratificantes y positivas para el día a día y para un futuro cercano nos estamos regalando un tiempo de calidad más allá de ser actividades gratificantes que nos ayudan a romper por ejemplo con esta serie de pensamientos negativos intrusivos que nos vienen a la mente y nos desequilibra estas actividades de regalos de calidad es importante también que sean cortas si las haces muy largas te pones a divagar y entonces no te mantienes concentrado en ellas y rompes de esta manera el ciclo de pensamientos este positivos y vuelves a los negativos el chiste es romper estos negativos tercero jerarquía de las preocupaciones me topé con una metáfora en el máster de psicología terapéutica y conductual que dice lo siguiente y me parece ideal los pensamientos intrusivos son como una fogata interna que se va quemando y quemando quemando esta fogata son los problemas a los que no les damos soluciones en su tiempo y forma muy cierto no a mí me hizo clic de inmediato la siguiente 4 razonamiento emocional estos pensamientos en un sentido se parecen a las profecías auto cumplidas pero en este caso los aspectos en los que son estas profecías son emocionales es decir cuando alguien te defrauda desilusiona etcétera los pensamientos que tenemos nos dicen que esta persona lo hizo porque nosotros no merecemos ser amados pero estás de acuerdo conmigo que estos pensamientos no son los que debemos de tener y hay que razonar con ellos y cambiarlos y cambiar esta interpretación de acuerdo bueno realmente pensemos que las emociones puntuales que sentimos en un momento son solo transición transitorias y entonces debemos comprender y gestionar desde una perspectiva que sea objetiva y positiva 5 prevención de pensamientos inclusivos debes tener presente que aunque en este momento pienses que no es así y que según tú es probable que ya no regrese hoy si regresan regresan esos pensamientos intrusivos entonces porque porque siempre sucederán cosas que te los promueven que regresen por consiguiente se vuelven a formar estos escenarios que nos llevan de nuevo a pensamientos intrusivos entonces una forma que te puede ayudar para detenerlos es resignificar situaciones ok para eso puedes por ejemplo como te decía escribir estos pensamientos y entonces llevar un diario de los pensamientos intrusivos con fecha y hora aproximada en que fue y qué fue lo que provocó que se diera que podemos concluir de las estrategias anteriores bueno pues un punto es que muchas de nuestras conductas son aprendidas son aprendidas y que las hacemos bastante consistentemente ante situaciones parecidas para eso llevar un diario hacer reflexiones como les que acabamos de hacer y que les acabo de compartir pues es una forma de darnos cuenta de lo que hemos aprendido y entonces podemos visualizar cuándo y por qué sucedieron y también las vamos a poder mirar de otra forma y poco a poco las podremos ir modificando al analizar las situaciones podrás también reconocer cuando haces las conductas en exceso o sea que conductas haces en exceso o si sientes que no tienes las herramientas para resolver x cosa y por eso caes en esa manera cuando éstas se presentan es así porque tienes una percepción x del mundo que se conforma de tus esquemas y creencias previas de acuerdo y a partir de mirar analizar y resignificar tendrás una experiencia de aprendizaje diferente y esta experiencia de aprendizaje a su vez repercutirá en tu percepción del mundo es como un círculo por lo tanto hablamos de pensamientos y acciones verdad entonces basado entonces en lo anterior y en los dos parámetros pensamientos y acciones podemos decir que hay una situación que te sucede de manera continua esta situación te provoca pensamientos que a su vez provocan emociones y por lo tanto conductas que a su vez son las consecuencias no o sea haces una conducta y hay una consecuencia como sentiste esta cápsula te fijas en un sentido es poner un alto y mirar y analizar qué sucedió y buscar otras acciones alternativas espero que la cápsula te sirva para el día a día cotidiano bueno ya me vi redundante si te gustó dale like comparte suscríbete y aquí te pongo unos enlaces que te pueden gustar y hasta la próxima